¿Quieres asegurar el éxito de tu proyecto eTwinning y no sabes cómo hacerlo? Un consejo, las actividades que pongáis en marcha han de ser colaborativas. Pero, ¿qué es colaborar en eTwinning? Colaborar no es trabajar en paralelo, aunque nos comuniquemos los resultados o los mostremos en un encuentro virtual o en una videoconferencia. Colaborar tampoco consiste en sumar las aportaciones de los socios en un único producto final. La auténtica colaboración consiste en realizar algo de forma conjunta desde el inicio en su desarrollo y hasta su finalización. Si además los equipos de trabajo son internacionales, el grado de colaboración alcanzado sería mucho mayor. Esta imagen nos muestra un ejemplo. Creamos un libro digital entre todos. Unos crean la historia, otros las ilustraciones y otros pueden poner la música y la narración. StoryJumper es la herramienta perfecta para este tipo de producciones. ¡Anímate! ¡Anímate!